No hace falta saber que mentiste, sin embargo todo te creí No hace falta decir que te fuiste, si me miran llorando por ti He soñado mil noches contigo, que quisiera volverte a besar Pero yo sé cumplir lo que digo, y te dije que te iba a olvidar Por esta cruz yo te prometo que jamás iré a buscarte Aunque me duela no poder acariciarte, por Dios te juro que de ti me olvidaré Por esta cruz yo te prometo no volver a molestarte Y no tendrás ninguna queja de mi parte Vete tranquila que sin ti no moriré He soñado mil noches contigo, que quisiera volverte a besar Pero yo sé cumplir lo que digo, y te dije que te iba a olvidar Por esta cruz yo te prometo que jamás iré a buscarte Aunque me duela no poder acariciarte Por Dios te juro que de ti me olvidaré Por esta cruz yo te prometo no volver a molestarte Y no tendrás ninguna queja de mi parte Vete tranquila que sin ti no moriré 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 Vete tranquila que sin ti no moriré